Mula, 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 vamos dale, déjalo que fluya Mula, 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 mula tu bandera, mula tu patrulla Mula, 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 mula te ayuda, mula tu educación Mula, 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 toda tu mierda es mula Mula, 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 vamos dale, déjalo que fluya Mula, 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 mula tu bandera, mula tu patrulla Mula, 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 mula tu ayuda, mula tu educación Mula, 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 toda tu mierda es mula Mula, mula tu pelo, nunca fuiste rubia Mula, la gente que te saluda y por la espalda te tira una puya Mula tu canción, haciéndote famoso por maricón Mula tu contenido, mula tus colores, mula tus encuestas Mula tus privilegios, vendiéndola mula también en los colegios Más mula que el abrazo de mi suegra, al estado le importas una verga Mula tu sistema, bastardo, noble guerreros están sepultados Ya no sabemos por qué peleamos, solo queremos organizarnos Afurridos de tantos ladrones, besos cabrones, hijo puta, weón, ¿hasta cuándo? Mula tu verdad, mula tu mentira, los diarios Mula tus cadenas, puta que da y pena Mula tu estilo de mierda, mula tu filosofía Los chupalumas y la policía La gente que caiga teniendo oportunidades Salvar un amigo, una amistad, un plato de comida Mula verte así, después de tanto verte reír Mula es ver que el mundo solo se va a destruir Mula tu miedo, fuerte la furia, mula la miseria Pasa la fortuna, te canto la dura Usa el amor propio como almadura Al que no se respeta, no dura ni una Busca tu camino, pierdete en la luna Cambia las figuras, todo lo que veas Solo sueña lluvia, solo tu vida es tuya Que es lejos, no te la destruya Aliméntate del error, ya nada puede ser peor El fracaso es el combustible del campeón Deja que a este yo le tire una Va dedicado pa' la gente mula Mula la gente que engaña y que nunca cambia su maña Mula la gente que inventa una guerra Solo por quemarse la billetera en el mundo Y hambre y miseria, también miles de cuentas llenas Quien reparte toda la conciencia Con una neurona por cada cabeza Mula el que no deja ser Mula el que reprime el poder Aunque no creas la fuerza nunca ha hecho callar Al saber Deja que a este yo le tire una Va dedicado pa' la gente mula Deja que a este yo le tire una Va dedicado pa' la gente Mula, 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 mula Vamos, dale, déjalo que fluya Mula, 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 mula Mula tu bandera, mula tu patrulla Mula, 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 mula Mula tu ayuda, mula tu educación Mula, 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 mula Toda tu mierda es mula Mula, 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 mula Mula, 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 mula Mula, 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 mula Mula, 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 mula Gracias.